La palabra es la diputada Graciela Camaño. Gracias, Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Es muy difícil hablar, le digo que en las últimas participaciones en las que usted estuvo en la Cámara, me resulta muy difícil hablar. Porque es como que usted hace como que contesta, nosotros hacemos como que nos enojamos y afuera está la realidad. Fíjese usted, señor Jefe de Ministros, que usted hoy vino a esta sesión a hablarnos del nuevo modelo en materia de seguridad. A muy poquitas cuadras de mi casa ayer murió un muchacho que tiene un poquitito más de años que usted tenía, Pablo Retamar. Un plomero, un tipo al que conocía. Lo mataron a balazos, dos pibes de 15 y 17 años que se les subieron por el muro de la casa y lo mataron. No llevaron nada, lo mataron, simplemente fueron a matar. Estamos mal, Ministro. Usted puede venir con los números que quiera acá, pero la sociedad está mal. Esto forma parte de una patología profunda que no se ha resuelto. Que allá por el 2015 los argentinos llegaron con la lengua afuera y dijeron, bueno, cambiemos. Y apostaron a un cambio que nunca llegó y al contrario, lo que llegaron fueron relatos, construcciones de realidades que no existían. Porque seguimos relatando una realidad que no existe acá adentro, en este ámbito, el ámbito de las alfombras. En la calle la realidad es otra. Usted le contestó a un señor diputado, ganen las elecciones, cuando hizo su planteo. Y yo lo miraba y digo, pucha, qué lástima, un pibe joven, un politólogo, un tipo que se advierte capaz, que piense de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento cuando nosotros planteábamos, también durante el anterior gobierno, algunas cosas que veíamos que estaban mal, nos decían, ganen las elecciones. Pero resulta ser que en el país, este nuestro, de tanta pobreza, de falta de trabajo, de trabajo en negro, la única respuesta que tienen los políticos responsables de la acción de gobierno, cuando alguien le señala algo, es ganen las elecciones. Como si se tratara de una quermese o de una timba. La legitimidad de origen que proporciona una elección dura lo que un suspiro. Si no sabemos consolidar la confianza diaria, cotidiana, con la acción política de todos los días, de aquellos que gobiernan. Yo mucho me temo, señor Ministro, que ustedes perdieron la confianza. Fueron muchos desaciertos, fue mucha la soberbia y fueron muchas las mentiras. Comparto con mi colega que le reclamó que usted hoy debió haber venido a sentarse a plantear el tema que más acusia a los argentinos y el que estaba con mayor cantidad de preguntas en el cuestionario que le mandamos. La mayor cantidad de preguntas tenían que ver con el tema económico, porque, señor Ministro, estamos ante una crisis de la deuda externa y deben hacerse cargo, la generaron ustedes. No podemos hacer como que las cosas no pasan. El 26 de septiembre, después de habernos traído el presupuesto, después de haber estudiado el presupuesto, porque algunos de nosotros estudiamos las cosas acá adentro. Un día apareció una renegociación nueva con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no tenemos los detalles de esa renegociación y la Constitución nos atribuye a nosotros para el endeudamiento de la Nación. Es clara. Nosotros tenemos que autorizarlos a ustedes si ustedes necesitan tomar créditos externos. Nosotros no tenemos la información de la renegociación que nos vuelve a reendeudar en 7.100 millones de dólares. Y eso, señor Ministro, cambia las ecuaciones económicas. No nos conteste aferrándose a un presupuesto que, por otro lado, mire, la verdad, hacer la apología del déficit cero, Ministro. ¿Quién no quiere en una economía tener un déficit cero? Si nosotros supimos en la Argentina lo que significaba tener los gemelos alineados, como decía el doctor Roberto Lavaña. Y esa fue época de crecimiento, por supuesto. Pero fíjese usted que desde el momento en que presentaron el presupuesto hasta hoy se presentaron pidiéndonos el déficit cero, el 26 de septiembre nos piden base monetaria cero. Esto significa algo en el presupuesto. Y el colmo de nuestro presupuesto del año que viene es crecimiento menos de cero. Por eso queremos hablar del presupuesto, porque en este modelo hay ganadores y hay perdedores. No es cierto que todos pierden. Mire, en un descuido de un ministro, el fin de semana de decisiones, donde seguramente muchos de ustedes habrán estado muy ocupados en resolver el tema político, de la República Argentina, los que más ganan, se llevaron un toco de guita en un segundo. Porque tenían la información privilegiada de que iba a haber retenciones. Y nada se hizo. Ahí está el funcionario, ramplante, campante. ¿Qué vamos a creer? ¿Que es una ingenuidad? ¿Qué vamos a creer? ¿Que no tiene que tener un castigo el que hizo esto? Supongamos que haya sido inocente, pero nos perjudicó a todos los argentinos. La falta de idoneidad no tiene algún castigo en el gobierno del ingeniero Macri. El modelo tiene ganadores y perdedores, claramente, ministro. Y lo que nosotros vemos en el presupuesto, tomando lo que ustedes nos dan. A ver, supongamos que no pongamos en tela de juicio lo que ustedes han traído a la Cámara para debatir. Vamos a tener más aumentos de tarifa, vamos a tener mucha inflación, porque claro, como venimos de casi un 40, no sabemos todavía con cuánto vamos a terminar en diciembre, creemos que un 20 y pico, un 30 es aceptable. Yo miraba la inflación de Perú de este año, se me caían las babas de envidia. Vamos a tener más impuestos, porque al déficit cero se llega con las retenciones de todos. No hay ganadores y perdedores, es de todos. Vamos a tener menos obra pública, se pretende resolver en el presupuesto con el tema de la propiedad público-privada, haciéndole un fondo fiduciario a los empresarios corruptos de los cuadernos corruptos. O sea, la Argentina se va a endeudar para bancar a los empresarios corruptos, porque a ellos el crédito afuera no se lo dan por algo. No se lo dan porque son corruptos. Ahora, nosotros excepcionamos. Vamos a pagar mucho en materia de intereses de la deuda, vamos a contraer el consumo interno, porque por supuesto fueron al Fondo Monetario Internacional, van agloriándose de que las tasas del Fondo Monetario Internacional son bajas, pero son bajas porque te manejan la economía. Son bajas porque te dicen que vas a hacer a cualquier costo lo que tengas que hacer para pagarle lo que le pediste. Por eso son bajas. No es virtuoso, como quisieron decirnos el Fondo Monetario Internacional. A ellos les importa un cuerno, el argentino de a pie. Y por eso tenemos este presupuesto. Por eso estamos tratando un presupuesto de ajuste. El segundo ajuste en lo que va del gobierno del presidente Macri, que decía que era muy fácil resolver los problemas de la Argentina. Y este ajuste es un ajuste que aterra, es un ajuste que nos lleva a un submundo. Por eso, señor Ministro, es que digo que usted hace como que contesta y nosotros hacemos como que le creemos. Pero afuera están los argentinos de a pie, que hace bastante tiempo vienen sufriendo a una dirigencia política que se mira el ombligo y solo atina a contestar frente a los planteos de la sociedad, ganen la elección. Un punto aparte, Ministro, que está vinculado con una metodología que tiene este gobierno de construcción de la realidad en las redes. Usted sabe de lo que le hablo. Hace algún tiempo le dimos un material para advertirle a usted que íbamos a tener un problema económico. Yo se lo reclamé en una de las reuniones y le dije probablemente su soberbia le impidió leerlo. Hoy le voy a entregar un informe muy interesante que hicimos sobre el tema de los troles que planteó un diputado acá. Esto existe, esto es, esto también es realidad. Son las armas sucias de la política las que deberíamos comprometernos a no usar. Se la voy a dejar en el escritorio, Ministro, porque pretende ser un aporte. Gracias, señora diputada. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.